Siddhartha Ochoa, bueno, la dueña, la directora, la criadora, David Mons Editorial, una de las preguntas iniciales de esta entrevista es precisamente el balance. ¿Cómo ha sido este año? Este, pareciera ser que las editoriales independientes han corrido con una cierta simpatía por parte de la gente, pareciera ser, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú? Y creo que hay una idea, esto me hace recordar que en una ocasión un editor de, del Estado, de una institución del Estado, decía, es que las editoriales son independientes de qué, ¿no? En realidad las editoriales independientes, sobre qué fundan su independencia, si necesitan a veces subsidios y necesitan a veces, este, de apoyos del Estado, entonces eso las hace dependientes, era lo que decía este editor que lo hacía como por provocar, me hacía esa pregunta. Yo creo que las editoriales independientes tienen, o gozan de esa simpatía porque son contrarias a lo que establecen el mercado, o sea, el gran mercado de la industria del libro, son independientes en ese sentido del gran capital o del gran mercado de la industria editorial y por lo tanto pueden hacer apuestas un poquito más interesantes, ¿sale? En algunas ocasiones que las que nos ofrecen las grandes transnacionales que están regidas por un criterio de venta. Creo que en ese sentido las editoriales independientes tienen simpatía del público, en otras ocasiones no tienen tanta simpatía, digamos, de algunos sectores que prefieren comprar libros, no sé, pienso un poco en el director del Fondo de Cultura Económica que no tiene tanta simpatía por las editoriales independientes y que prefiere la producción a gran escala y no tanto apostar por la bibliodiversidad. Entonces, creo que ahí está como encontrada la visión y es compleja, sin duda, ambas partes, los editores independientes y los que no simpatizan tanto con las editores independientes, tienen algún punto que es verdadero, ¿no? Sí, también está el tema del Estado. La otra vez me decía Antonio Ramos Rebichas, me dice, es que estoy pensando en esto de hacer coparticipación con algunas editoriales, porque luego las editoriales pronombran a la Universidad de Monterrey, digamos, ¿no? Entonces estábamos un poco dudando, tratando de establecer una política de libros diferente en este año, digamos. ¿Qué piensas tú con respecto a eso? Híjole, yo sí creo que muchos proyectos, que tendríamos que reformular la manera en la que hacemos proyectos, definitivamente ya estos tirajes de mil ejemplares, incluso los de 500, ya resultan bastante pesados para un editor independiente y ahora se han establecido nuevas formas, la sobredemanda, como canal, canales de distribución alternos, al clásico de la impresión offset y embodegar. Se vuelve un problema para un editor pequeño y mover los libros se vuelve un problema grande. Yo sí creo que los editores tenemos que reconocer a todos los que están involucrados en la cadena de producción del libro al coeditor que pone el dinero para producir el libro o parte del dinero, al traductor, al corrector. Pienso que tenemos que acercarnos hacia una economía de la edición más colaborativa, menos competitiva entre nosotros los pequeños editores que también hoy pensamos mucho en eso, en la competencia. Quizá esta pandemia lo que nos enseñó es que tiene que existir mayor sentido de pertenencia a una comunidad de cooperación. Entonces sí creo que tendríamos que repensar esas políticas, no ser estos elementos o agentes que solamente editan libros donde hay presupuestos y que entonces luego se embodegan esos grandes libros. Creo que tendríamos que replantearnos eso, los diversos agentes que están involucrados en la cadena de producción. Sí, por otro lado también hay editoriales, no los voy a decir por supuesto porque no es mi función, pero que son independientes y precisamente eso, que toman el dinero del Estado, publican el libro y luego no hacen ninguna inversión para que salgan los medios, no hacen nada, digamos. Pareciera ser que viven del Estado, ¿no? Entonces, este, y uno dice independiente y pareciera ser que todos son iguales, digamos, ¿no? En ese sentido también es cierto que está la competencia, pero también está esas que no lo hacen bien. Sí, sí, pienso que sí hay que replantarse esa relación, ¿no? Que como tú dices, existen muchos sellos que buscan evitar y embodegar inmediatamente, ¿no? Sin hacer un esfuerzo ni siquiera mínimo por difundir el título. Hay títulos complicados, ¿no? Que muchas veces no hay más, no hay salida para ellos más que la bodega. O sea, sí pasa eso, pero también existe esta producción como muy secreta de presupuestos públicos que muchas veces no sabes a dónde van esos libros. Y que son partidas presupuestales que, digamos, no son por concurso, ¿no? Eso sería interesante replantearlo. Claro que es muy cómodo sacar un libro y no hacer absolutamente nada por él, pero creo que la obligación del editor es justo difundir esa obra en la medida de lo posible y hacer que se comente la obra y que no solamente termine en la bodega, porque sí hay un embodegamiento masivo de libros en México. Creo que eso es algo que... Sí, perdón. Por otro lado, a mí me pasó, por ejemplo, no aquí, sino en Chile, que me compraron el libro de Bolaño y usaron una cosa del Estado que les dio necesariamente para hacer ese libro, y no me mandaron un solo libro y no lo hicieron. O sea, lo que hay son dos o tres ejemplares para mostrar, pero no está en el mercado chileno, digamos, ¿no? Entonces uno, frente a eso, digo, ¿qué hace? Digamos, ¿no? Es decir, hay muchas editoriales independientes que, insisto, no hacen las películas. Sí, sí, que digamos la aspiración del editor tendría que ser que ese libro circule en la medida de lo posible en los canales que existen, ¿no? Digo, insisto, ahora con el acceso a lo digital, o sea, los canales de distribución digital, creo que ya no hay pretexto para no poner los libros al alcance, ¿no? Del editor. Ese es un problema. También está, yo pienso que tendríamos que replantearnos la edición de manera radical. Es decir, ¿cuántos libros de una edición realmente pueden circular? Así siendo muy honestos. ¿Cuántos libros realmente circulan? ¿Cuántos pueden ir a sobredemanda? ¿Cuántos pueden venderse a bibliotecas, por ejemplo? ¿Cuántos puede comprar el Estado o alguna gente privada? Creo que eso hay que replantearnos. Pienso que ya es caduco el pensar que libros de una editorial independiente de más de mil, un tiraje de más de mil, a mí me parece imposible, la verdad. Ahora, ¿cómo está el tema de los precios? ¿Vos sabés que yo doy muchos cursos, y entre ellos doy cursos de crónica, y siempre sale el libro de John y Anderson, que justo acaba de salir de sexto piso, los libros de Marcela Turati, de Daniela Rea, los libros de nuestros cronistas, y que están muy caros. Es decir, ¿cómo está este tema de que el lector se acerque a alguien? Sí, creo que eso es algo que yo lo platicaba con otro editor independiente y con Mauricio Várez hace muchos años, ¿por qué los libros subsidiados tienen un precio tan alto? Creo que los libros subsidiados sí tienen la obligación de tener un precio accesible para poder justo que estudiantes los puedan comprar, porque son libros, los libros subsidiados idealmente tendrían que ser libros de interés general o para el gran público, entonces no los pueden comprar los estudiantes, ¿no? Justo ciertas editoriales independientes en Tijuana, cuando yo estudiaba en la universidad, vendían muchísimo por sus precios accesibles, y ese criterio parece no existir con algunas editoriales que tienen precios de subsidio. Por ejemplo, ahora voy a sacar un libro con la UNAM, con la convocatoria de la UNAM de coediciones, y el precio decidimos mantenerlo bajo, o sea, no puedes poner a sobreprecio un libro, porque ya te están subsidiando la impresión, la UNAM. Entonces, ahí es un tema que a lo mejor sí tendríamos que discutir con más seriedad. Una de las cosas que a mí me encanta hacerle a editoras como tú y a otras editoras, a otros editores, es precisamente cómo ven con entusiasmo cada libro que saquen. Es decir, no hay un solo libro que tú saques y que puedas decir, bueno, no, este no me importa y aquel tampoco, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido también me interesa mucho la labor editorial que estoy haciendo, ¿no? Sí, sí, claro, como los recursos son más bien escasos, cada libro tienes que ponerle mucho empeño, y esto es algo que también platico mucho con Luis Felipe Lomeli, que es autor de la editorial, hay que apostar por el long seller siempre. O sea, ver cuántos vendemos de aquí a cinco años, y la realidad es que sí se venden los libros, pero no tienen este criterio de ya se agotó el tiraje, que es como una aspiración ya, pues, no sé si, seguramente las editoriales internacionales lo hacen, o sea, eso lo contaba el editor de Océano, ellos siguen agotando tirajes, pero nosotros como independientes tenemos que apostar por otra manera de ver el mercado del libro, o sea, long seller, vemos cuántos libros se venden de aquí a cuatro años, y seguirlos promoviendo en canales específicos, en espacios súper lindos, independientes, no sé, pienso en el traspatio en Morelia, pienso en el grafógrafo en Tijuana, que son espacios de cultura, y aparte son librerías, entonces ya tienes una relación con esa ciudad, y ahí estás vendiendo ese libro que te interesa, que a lo mejor solamente vas a sacar cinco libros al año, ahora con la situación de crisis, pero que cada uno agotemos las posibilidades de discutirlo, creo que eso puede hacer la diferencia en esta industria, que es cada vez más parecida al capitalismo exacerbado, más rápida, de ganancia instantánea, de impacto, entonces, dicho de otra manera, llevárnosla tranquilo con los libros, y apostar por que tengan una vida larga en librerías. Bueno, cuéntame cómo ha sido el balance de este año, cuál es el libro que más has vivido, cuál es el libro en el que has puesto todos tus cartuchos, cómo has manejado la editorial este año, en un año tan terrible. Pues justo cuando empezó la pandemia, justo habían anunciado ya, todavía muchas personas no se lo creían, que hubiera, que fuéramos a tener un encerrón prolongado en casa, justo cuando empezó la pandemia, editamos un libro, es una traducción del portugués, que fue finalista del premio Oceanos, de un poeta portugués que se llama Víctor Mateo, Víctor Oliveira Mateos, Aquello que no tiene nombre, ese libro, ese libro me parece excepcional, es un libro de poesía, y ese vendió poco, pero me entusiasma mucho el libro, me sigue entusiasmando mucho. Está, evidentemente, el libro de Hannis Honevs, Helgaba 94, que ha tenido cierto impacto, sobre todo porque ha sido mencionado en medios, y ha tenido otros canales de venta, Sam, Ponsigandi, digamos que los outlets de venta, donde la gente prefiere comprar, que eso es también una decisión del consumidor, y entonces esos dos libros eran los que me parecían más importantes, sin embargo, los que vendí más durante, durante este confinamiento, fueron los libros de psicoanálisis, Melancolías, por ejemplo, de Marcela Martinelli Herrera, el arte, un espejo de pensamiento, de Asbelda Hernández, que es el premio Lucian Freud 2019, que es un premio que está en Argentina, de la Fundación Al Sur, y entonces fueron esos libros, que buscaban más como explorar, estados de ánimo, la tristeza, la melancolía, y la poesía siempre se vende al final, pero me siento entusiasmando mucho, hacer libros de poesía, no sé por qué, no sé por qué estoy aún en esa terquedad, de seguir haciendo eso. Bueno, la última es, ¿cómo vives? ¿Vives en Tijuana? No, ahora estás en Tecate, es cierto que me habías dicho. ¿Cómo vives con respecto a la editorial? ¿Te alcanza para vivir? ¿Cómo vas a enfrentar este año, en este año? Me parece que me va a seguir siendo terrible. Sí, yo realmente soy un editor que vive de la televisión. Mis perros están aquí ya saludando. Estos divinos. Vivo en Tecate, justo hace un año me mudé a este lugar en el que estoy, que está un poco alejado de cualquier cosa, Tecate, que es un pueblo fronterizo también. Y mi casa está un poco alejada de todo, es una calle encerrada, privada, y está un poco lejos del centro. Entonces, es una vida más bien hermética. Y, desgraciadamente, las grandes compras, para nosotros como editores independientes, siguen siendo las ediciones de instituciones, o que hacemos para instituciones, y las compras que hacen dependencias. O sea, aún no logramos que el ingreso principal venga del lector. Eso. Entonces, espero, siga, siga la, el trabajo que hago con diversas instituciones educativas. Vienen algunos proyectos con algunos autores, y traducción también, porque la traducción también resulta en un ingreso para la editorial, con algunos programas, como Brazilian Publishers, los de Portugal, que tienen un gran estímulo para editores, que traduzcan del portugués al español. Entonces, seguir trabajando en estas instancias de, pues, de ingreso, ¿no? Esa sería, y seguir empujando hacia el público, seguir empujando hacia el lector, que los lectores se interesen, a lo mejor, por alguno de estos libros, que no son libros comerciales, que son, este, libros de literatura, que son libros sobre historias, que son libros de poesía, de ensayo literario, seguir editando literatura, es mi misión, todavía. Bueno, ahora sí la última, que el gobierno no les da ningún apoyo, menos a uno. ¿Cómo? ¿Cómo lo ves tú? Híjole, pues, creo que fue, nos tomó por sorpresa a todos, pensando que se iba a fortalecer un poco el gasto del gobierno en programas de cultura, en el estímulo de la bibliodiversidad, eso me pareció muy extraño, ¿no? Que no apostara realmente el gobierno por una política de bibliodiversidad, y bueno, ha habido reuniones entre los editores mexicanos, con algunos funcionarios de cultura, y no ha sido la reunión en la que se ha llegado a más acuerdos, ¿no? Si hay una visión distinta, es volver al libro gratuito, esa es como una política del gobierno, o volverlo de muy, muy barato, pero se pierden estos empleos y estas fuentes de ingreso, para muchos de los productores de literatura en México, desde el corrector hasta el diseñador, el impresor, el distribuidor, no se diga el editor, entonces sí hay ahí una sorpresa en cuanto a que un gobierno de izquierda no aumente el gasto en cultura, más bien lo disminuya, eso ha sido para mí una desagradable sorpresa, pero pues sigamos trabajando, y viendo en qué espacio sí podemos seguir difundiendo la cultura. Muchísimas gracias por la entrevista, y un gran año. Gracias, Mónica. Un gran año para ti. Que estés muy bien. Un abrazo. Gracias. Feliz año. Bye, bye. Igual.